Una de las noticias más dolorosas del día tiene que ver con este agente de la Prefectura Naval Argentina que fue asesinado en Villa Fiorito, esto es en el partido de Lomas de Zamora, durante un intento de robo cometido por una banda de delincuentes que intentaron quitarle su camioneta. Los responsables van a pagar por lo que hicieron, vamos a ir por ellos, los manifestó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Este violento episodio se produjo en la intersección de Mario Bravo y Ginebra, donde vamos a estar trabajando en vivo, pero observen estas imágenes. El efectivo, identificado como Rafael Carlos Loira, va a ser abordado por asaltantes que se movilizaban en un folgado en Fox con intenciones de robarle el vehículo, un Renault Duster. Por el momento se desconoce la cantidad de delincuentes que participaron, hay versiones que serían cuatro o cinco, mientras que la ministra de Seguridad dijo que Loira se enfrentó por lo menos a tres. El prefecto se resistió, resultó herido de bala, y en medio del enfrentamiento Loira recibió un disparo en el abdomen. Estamos trabajando en vivo con nuestro compañero Leo Godoy. Leo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guille. Lamentablemente tenemos que hablar de otra persona asesinada en un intento de robo. Sucedió aquí, como vos decías, muy cerca. Nosotros ahora estamos en la puerta de la casa donde vivía Carlos Loira, este prefecto, que para poder ayudar a la economía familiar, una vez que prestaba servicio, llegaba a su casa, tienen ellos una verdulería que es un emprendimiento familiar, y a partir de eso lo que estaban haciendo, tratando de salir adelante, era que cuando llegaba a prestar servicio, la acompañaba su mujer o usaba la camioneta de su suegro para ir a hacer los repartos, ya cuando estaban, una vez que habían cerrado el negocio. Eso fue lo que hizo ayer. Llegó poco más de las 8 de la noche, cerraron la verdulería, y él tomó la camioneta de su suegro, esa Duster Gris, y se fue a entregar un pedido aquí a cuatro cuadras nada más. Cuando llega pone las balizas sorprendido por estos delincuentes, entre 3 y 5. Así que le quieren robar la camioneta. Ahora, él aparentemente intenta defenderse. Nosotros estuvimos en el lugar y hay por lo menos 5 disparos marcados en la zona, pero el letal es uno que le dan los delincuentes, que va directamente al abdomen de Carlos. Y allí llega el aviso a la familia que rápidamente corren. Mirá, en este vehículo que está estacionado acá, en este auto gris, el cuñado llega a auxiliarlo, lo ve tirado en el piso, lo levanta y lo llevan a un UPA aquí en Loma de Zamora para tratar de salvarle la vida. Pero lamentablemente el disparo fue tan certero en la zona del abdomen que casi llegó ya sin que nada se pueda hacer por él. Hoy temprano estuvimos hablando con Sonia. Sí, te iba a preguntar justamente eso. La viuda, lamentablemente. Entiendo que esa verdulería, si bien fue muy buena en la pandemia porque era el único lugar que tenían habilitado y que los vecinos la utilizaban, entiendo que todos los vecinos iban a esa verdulería porque es la única que había en la zona y que todos conocían a esta persona y le tenían muchísimo aprecio. Exactamente. Era una verdulería muy conocida en la zona. Recién tuvimos la oportunidad de hablar con una vecina que no caía en la situación de entender que Carlos días atrás le estaba vendiendo la verdura, que lo conoce de chico, porque es alguien que creció acá y que hoy lamentablemente tenemos que contarles que no está más. Un detalle importante también. Esta verdulería hacía repartos en la tarde-noche porque los vecinos nos contaban que ya no querían salir. Entonces muchos hacían el pedido y Carlos y su mujer iban y se lo llevaban. Porque ya a partir de las 7, 8 de la noche nadie quiere salir a dar vueltas acá por el tema de los robos. Es terrible la cantidad de integrantes de fuerzas de seguridad que han sido atacados en los últimos tiempos. Yo entiendo que vos pudiste hablar con la viuda. Carlos Loira iba a cumplir 28 años de casados. Otra familia resquebrajada, terminaron con su vida. Vamos a escuchar este testimonio. A ver. Ayer a las 9 de la noche vuelvo al negocio a buscar un pedido que me olvidé. Y él llegaba de servicio. Me venía a buscar, a ayudarme a cerrar el negocio. Y cuando me ve me encuentra que estoy por entregar dos pedidos que me faltaban y me dijo, quédate vos que me voy yo. Porque si no era yo la que iba a estar ahí. Y eso fue a las 9 y 5, 9 y 10 me llaman por teléfono. Que venga rápido porque le quisieron robar la camioneta. La camioneta esa es de mi papá. Yo no tengo vehículo. Nosotros nos fundimos y estábamos arrancando de cero. Y por eso es que él me ayudaba cuando podía. Cuando podía me ayudaba y me ayudaba en el reparto. Se fue a entregar el pedido y no volvió más. Y acá en el barrio es algo común. Nosotros siempre estábamos atentos a todo. Pero bueno, nos sorprendió esto. Nos sorprendió. Sí. No sé si él estaba... No sé realmente cómo fue. Yo lo único que sé es que la camioneta tiene un impacto atrás, en la parte trasera, del lado del conductor. Y nada más. Y en el 2021 empezamos a construir en San Vicente. Él era impecable. Anotaba todo, todas sus cosas. Para formar nuestro hogar. Porque él se quería ir de acá. Él se quería ir de acá. Él decía ya... Los hijos, los chicos no son... No puede ser que estén presos en su propia casa. Y eso tiene que cambiar. Los chicos tienen que salir y volver. No pensar que no van a volver. Que tu marido se vaya a trabajar y que vuelva. Bueno, a Carlos Loira lo definen como un policía de ley. Observen ustedes que él necesitaba otro trabajo. Como todo el mundo en la Argentina. Por eso había arrancado con este emprendimiento de reparto de verduras que hacía por la noche. Se turnaban. Sonia, su viuda que escuchábamos recién. Y Pepo, como le decían a Loira, para ganar unos pesitos más. Y así terminó su vida. A ver, Leo, estás con su viuda, ¿verdad? Sí, Guille. Sí, sí, estamos acá con Sonia, con su hijo también que la acompaña. Lamentablemente tenemos que decir la palabra de viuda. Sonia, bueno, contanos de Carlos, ¿qué fue lo que le sucedió? Anoche, a las 9 de la noche, salí a entregar dos pedidos que me quedaban a mí pendientes. Y estaba repartiendo yo. Y él llegó de su trabajo y me dijo, bajate que voy yo. Se fue a cuatro cuadras del lugar a entregar el pedido. Y cuando a los cinco minutos que salió me llamaron que fuera urgente porque le quisieron robar la camioneta y se tirotearon y estaba tirado en el suelo. Que por favor, se escuchaban los gritos que fuera. Y yo así automáticamente crucé. Mi hermano vive enfrente, que es el custodio de Lorenzetti. Y le dije a Alfredo, por favor, llévame a Carlos, le pegaron un tiro. Por favor, por favor, nos subimos. No tardamos ni cinco minutos, él estaba con el auto afuera. Nos subimos y nos vinimos. Y la verdad que cuando llegué ahí, nunca pensé encontrarlo. Como lo encontré, tirado en el medio del asfalto, con la herida de bala. Estaba muy, muy mal. Yo le hablé, le dije, aguantá, aguantá, por favor, te lo pido, aguantá. Y como pudimos, lo cargamos. Y me lo llevé y le digo, por favor, con mi mismo hermano. Lo cargamos, lo subí en mi regazo, como pude. Y yo le iba hablando, le iba dando respiración. Hasta que llegamos a Lupa. Y bueno, cuando llegamos ahí, fueron ida, venía. Ya era demasiada gente. ¿Ustedes mismos lo trasladaron? Nosotros mismos lo trasladamos. Sí, nosotros lo trasladamos porque ya veíamos que estaba muy mal. Y yo, en mi esperanza de que esté inconsciente nada más. Digo, vamos a llevarlo. No, no puede ser, no puede ser. Y cuando llegué, estaba... Ya supuestamente estaba... Ya estaba sin vida. Sonia, Carlos, habitualmente te ayudaba a hacer el reparto, colaboraba con la economía. Ustedes estaban tratando de salir adelante con tu negocio. Nosotros acá enfrente tuvimos más de 20 años de negocio y la verdad que fue mal. Me fundí, vendí todo, todo lo que tenía. El último que vendí fue el auto, que me dio una lástima porque sabía que lo perjudicaba a él porque él iba y venía en el trabajo y me dijo él, no, lo material es material, la plata va y viene. Lo importante es estar juntos en las buenas y en las malas. Dijimos en las buenas y en las malas. Y salimos, los cuatro juntos vamos a salir. Y después yo cerré el negocio acá y mi papá me hizo un techito en el negocio de él y ahí puse afuera la verdulería para comenzar de cero. Al terminar de saltar este momento se agregó la dificultad para poder despedirte de él. ¿Qué situación están pasando ahora? Ahora estamos esperando que la morgue nos entregue porque hay que hacerle la autopsia y ahora ya se comunicaron con nosotros y están al mediodía, creo que ya me entregan el cuerpo. Sonia, vos nos contabas también que ustedes estaban preparando un lugar nuevo para irse porque estaban preocupados por la inseguridad, que no querían que los chicos crezcan acá. Contanos. Sí, el martes pasado fuimos a San Vicente que tenemos un terrenito que le puso nuestro hogar y todo lo que él hacía de más, hacía adicionales, todo lo que yo le daba. Justamente ayer le pasé 100.000 pesos y le dije, para colaborar, le digo, porque vos también me ayudás y ahora iré juntando para comprar los ladrillos el mes que viene, porque íbamos a hacer una pieza y no íbamos a ir, no íbamos a ir porque no es vida estar acá. Y bueno. Están recibiendo la atención psicológica a pasar unas primeras horas difíciles solos. Ahora vinieron, gracias a ustedes vinieron y yo no sé si me habrán llamado, pero en la conmoción no, mi celular explota de la gente, quiero agradecer a todos, me llueve, me saca. Él era una persona muy querida, él era un buen hombre, un hombre de ley, como decían, jamás, en 25 años jamás es intachable, intachable su reputación, en todo sentido, en todo sentido. Yo la verdad que si hay algo que me duele en el alma es que mi hijo esté pasando por eso en mi hija. Él tiene 15, mi hija tiene 19, ahí está hablando con una psicóloga. Pero estoy muy dolida, quiero, no sé, para mí esto es una pesadilla, jamás pese a estar acá, nunca. Se me hubiese ocurrido, siempre repele todo, varias veces lo quisieron robar acá en la puerta de casa, se tiroteó varias veces, pero gracias a Dios salió y realmente me tenía que haber pasado a mí, porque yo iba, y le dije voy dos minutos y vengo, y siempre ando por ahí, me dijo no, no, me dice bajate, voy yo. A nadie, Sonia, porque no pueden vivir así, no, a nadie le tendría que haber pasado, a Carlos tampoco. Bueno, la palabra que realmente es tremenda, ¿no? El dolor con el que relataba Sonia, lo que le pasó a su marido y esto, ¿no? A veces el dolor que hace que, bueno, tenga que contarlo de esta manera, se queda un padre que se pierde, que deja dos hijos, la viuda tratando de salir adelante, la historia de lucha, ¿no? Y de busca de un futuro que se ve trunca a partir de la acción de estos delincuentes, Guille. Te iba a decir, Guille, perdón. A ver, la cantidad de efectivos policiales que hay de seguridad, más que nada, porque en este caso no es un policía, sino un prefecto de la Prefectura Naval Argentina, que, si bien estaba franco de servicio en ese momento, no deja de tener, obviamente, la investidura y los honores que debe realizarse por parte de la fuerza. Digo, les pasa a todos lo que está ocurriendo allí. El problema en este caso es, se suma al problema de la delincuencia, la inseguridad y demás, es que era un efectivo de seguridad, que se iban a dar cuenta que era un efectivo y si no se enfrentaba, tal vez lo mataban, le robaban el arma, le robaban el arma, todo, todo podía pasar. Él intentó, obviamente, defenderse de ese ataque, pero uno de los delincuentes fue más rápido porque le aplicó un tiro. Atención, porque creen los investigadores que hay, uno de los delincuentes está herido, estaría herido. Y después, ahora vamos a mostrarles, mirá, vamos a mostrarles unas imágenes a propósito de él, segundos antes del ataque, que es donde pasa, justamente, el prefecto con la Renault Duster, que es la de su suegro, que es lo que contaba Sonia. Justamente es el automóvil con el cual, bueno, a veces hacían los repartos. Ahí está, ese es el automóvil de la víctima. Esa es prácticamente la esquina donde ocurren los hechos. Es casi inmediato, es más, él pasaba en ese momento ya con la baliza colocada, como que ya sabía que tenía que parar en ese lugar y, por supuesto, adelantar la maniobra. Es una mano, una calle de ambas más, donde circulan de un lado y del otro. Esto es Villa Fiorito. Sí, Villa Fiorito. Ahí pasa un automóvil que es un, creo que es un Corsa, un Corsa gris, que también está siendo investigado. Hay otro vehículo más, que también un VW Fox, que podría haber participado. Esto fue al boleo, ¿no? Sí, sí, lo que se cree es que fue al boleo y que aprovecharon... Por la camioneta. Claro, que había parado la marcha en realidad en una calle. Después hay otro hecho, después de este, mire, ahora van a ver, en donde hay una Amarok robada, hay una persecución de la policía y termina estrellada contra un poste, como ven allí. Están tratando de determinar si los que se robaron esta camioneta son los mismos que intentaron robar el auto. Recuerden que no concretaron el robo. No llegaron a robarse la Duster, ¿sí? Porque hubo un enfrentamiento, un tiroteo. ¿Cuántos eran, se sabe? Entre tres y cuatro, en principio, los que lo abordaron a él. Yo digo que esta es la historia de la Argentina de las últimas dos décadas, ¿no? En donde en muchas oportunidades uno se ha preocupado, uno, digo, los funcionarios, más por los delincuentes que por las víctimas. Familias que terminan resquebrajadas. Un hijo de 15 años que le dice a su mamá, no voy a poder disfrutarlo, no voy a poder compartir nada más con mi viejo. Es terrible, es dramático. La gente no muere de vieja, como debería ser biológicamente, por temas de salud. Están matando a los argentinos de esta manera. No están los derechos humanos, Díge. Claro, exactamente. Los derechos humanos, ¿díge dónde están? Porque están todos reclamando los derechos humanos, me parece perfecto. Digo, esto está pasando ahora. Por supuesto. Eso no pasó hace 40 años, está pasando ahora y pasa todos los días. Acaba de decir la viuda, no es vida estar acá. No. Están condenados todos. Saben que se deshidratan, pero no si vuelven a sus casas. De hecho, se querían ir. Tenían un terrenito en San Vicente. A ver, la historia, otra vez tenemos la historia de la Argentina, que quiere trabajar y salir adelante a pesar de esta economía, a pesar de todo lo que hay que aguantar, frente a estos delincuentes no les importa nada. Porque además, como vos decías, Javi, también tener un uniforme, ya sea de prefecto, de policía, es obligadamente tener que defenderse, porque el delincuente te va a tirar a matar, porque te va a querer robar el arma, porque repele cualquier cosa que tenga que ver con un uniforme. Digo, lamentablemente estamos transitando, ahora parece ser un antes y un después, un punto de inflexión, donde una ministra de seguridad sale a decir, vamos a ir por ellos. Pero durante mucho tiempo se acallaban las voces ante las peores tragedias, las peores matanzas, ante chicos asesinados, ante efectivos de seguridad asesinados. Igual, Guillermo, a hoy, con estas noticias que recibimos, cómo matan a buena gente, y cuando digo a buena gente, es la gente que sale a trabajar, que sale a pelear, que tiene proyectos, que tiene sueños, que tiene familia, los gobiernos pasan y esto no cambia. Hace años que venimos hablando y soportando el alto grado de inseguridad que hay en la Argentina. Parece que estamos todos en la fila y no sabemos cuándo nos va a... A ver, vamos a decir la verdad, durante mucho tiempo se ignoró el tema. Parecía que en la Argentina... Te hablaban de estadísticas, pero ¿sabes qué? Cuando a esta mujer, Sonia, le matan al marido, el 100% de las estadísticas, le importa nada, se le caen sobre las espaldas. ¿Entendés? Y ahí dejate de hablar, de que comparado con tal o cual... La situación en el cobrano es todos los días lo mismo. Conurbano, Rosario, probablemente también por otros disparadores, pero digo, esto pasa todos los días. Es que la criminalidad cambió. Las leyes que tenemos son antiguas. La criminalidad cambió, ahora se roba cada vez de más chico, la droga entró también en este tipo de cuestiones. Entonces, si no se cambian las leyes, esto no va a cambiar tampoco. Y además, antes se respetaba un uniforme, decíamos, no, es un poli, no vayamos contra esto. Ahora al contrario. Bueno, lo mismo pasa con las personas mayores. También. El puesto del tío es más viejo que la historia de la humanidad, pero se llegaba hasta ahí con el adulto mayor. Podía haber engaño, pero después, solamente por el hecho de tener enfrente a una persona mayor había un freno. Hoy, el delincuente es sanguinario. En un ratito vamos a estar con el asesinato de un hombre de 95 años, pero no me quiero ir de acá, Leo. Leo, fijate si podemos hacer un mano a mano con Sonia en algún momento. Pues yo, a ver, le quiero... Sí. Sí, no, te decía, Sonia salió a hablar, ahora está acompañada por el equipo de psicólogos de la prefectura, que, bueno, a través del pedido que se hizo a través de los medios llegaron y ahora la están conteniendo y por pedido que queríamos volver a escucharla se acercó y habló, el que estaba abrazándole a él, su hijo, es decir, el chico que se quedó sin su papá. El que dijo que no va a poder disfrutar de su viejo y tenía todos los sueños hacia adelante. En serio, claro. Guille, y mirá la casa donde vivía Carlos con Sonia junto con sus dos hijos en un barrio humilde donde ellos, ella contaba la historia de los argentinos un poco, ¿no? Que había tenido un negocio que lamentablemente le había ido mal pero que entre los dos se juntaron, trataron de salir adelante por eso hacían los pedidos y los iban y los repartían. Finalmente, bueno, eso lo, ese trabajar más para poder salir adelante lo terminó llevando hasta ese lugar donde lo van a, terminan matando estos delincuentes, digamos. Es tremendo. Leo, ¿a cuánto fue más o menos ahí? ¿Por qué querés sumar algo más? Mirá. No fue muy lejos de ahí. No, acá no más, es a cuatro cuadras, Javi. Ellos tenían acá a la vuelta la verdulería. Si vas a ver ahí enfrente donde están los camiones de prefectura, detrás hay unos locales, bueno, allí tenían la verdulería y repartían acá en la zona, es decir, esto que te decía, después de las siete de la tarde acá se complica salir y entonces ¿qué hacían? Bueno, y él aparte cuando llegaba el servicio que era más o menos esa hora, tomaba la camioneta porque habían vendido el auto por los problemas económicos que habían tenido, entonces la camioneta del suegro y con eso hacían algunos repartos que le quedaban para después de las siete y media o ocho de la noche y ahí es donde lo sorprenden acá cuatro cuadros después de las siete de la tarde acá se complica salir cuando vos tenés un horario que es complicado ya para los vecinos es porque la batalla la están ganando los delincuentes porque no los podés combatir porque no tenés la suficiente logística o unidades o lo que sea porque otra vez si damos vuelta a la cámara un poquito tenemos una familia que no puede recuperar a su papá a Carlos Loira que iba a cumplir veintiocho años de casados y que había adelantado esto y se había pedido el día y él fue a hacer el reparto hoy probablemente estaríamos hablando de una mujer a quien le robaron la camioneta porque a lo mejor Sonia no se resistía esto es contrafáctico o la mataban igual si tiran por tiran y matan porque no tienen aprecio por la vida tenía veinticinco años de servicio oficial de primera de prefectura Navarra Argentina ayer prefectura cuando se entera obviamente del hecho porque se entera a través de la de la policía bonaerense y de algún llamado obviamente concurre allí al lugar ahora están allí en la casa no es frecuente por lo menos no hemos escuchado demasiados casos en los cuales se está involucrado un prefecto digo en hechos así con estas características sí de gendarmería que es la otra fuerza y por supuesto también de policía federal policía de la ciudad policía bonaerense estoy hablando de delitos en la calle con los policías de civil los efectos de seguridad hubo un comunicado de prefectura sí hay justamente en este caso obviamente la condolencia los integrantes de la prefectura Navarra Argentina lamentamos el asesinato de nuestro querido camarada ayudante de primera Rafael Carlos Loira y acompañamos con profundo dolor a su familia y amigos pregamos para que se haga justicia y rogamos a Dios y a la Virgen Estela Maris por su eterno descanso claro a ver vos imaginate esta familia que dice nunca nos imaginamos estar acá ¿cuánto hace que venimos escuchando esta expresión de familias que tienen su negocito que se fundieron que volvieron a empezar y que nos dijeron nunca nos imaginamos estar frente a un micrófono hablando de un padre fallecido un hijo fallecido alguien de la familia esto es lo que nos está pasando lamentablemente en los últimos tiempos que tiene que tener un antes y un después y que además los efectivos de seguridad así como todos obviamente tienen un sueldo bajo como muchos de todos nosotros los que vivimos en la Argentina y a veces con estas cosas bueno le agregan un dinero más a la familia para subsalar hay muchos efectivos de seguridad de distintas fuerzas policiales seguridad federales que sabes que hacen después de horario son choferes en aplicaciones claro en aplicaciones de exactamente de ese tipo muchos lo hacen para sacar unos mangos más para poder seguir viviendo y mantener obviamente a la familia no estoy culpando a la situación económica solamente sino que estoy diciendo hombre de seguridad que lo que hizo Loira salvó a la mujer salvó a la familia pues le dijo dejá voy yo a esta hora es complicado y mirá si será complicado que como decía justamente Soñi y se lo decía hoy a Leo salió y no